Vamos a enganchar este tema con una cosita que te quería decir, que tengo por aquí apuntada, la divulgación en las diferentes redes sociales. Hemos hablado un poco, ¿no? De que yo, por ejemplo, a ti sí que te tengo más asociado a Instagram que donde te he conocido, donde tienes todas las cuentas de Alimentología, Alimentología Cruda, José Kenji. ¿Cómo ves, por ejemplo, nuevos formatos como Twitch? Que, bueno, la gente sabrá que tú y yo hemos hecho alguna cosa ya por ahí. Y a lo mejor cuando se emita esto, se publica, habremos hecho alguna otra en Twitch que estamos ahí iniciando, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo ves el tema TikTok? A ver, ¿qué te parece a ti esa red social? ¿Qué piensas de ella para divulgación? O, en general, ¿crees que puede tener futuro para nosotros en cuanto a sacarle partido realmente? ¿O lo ve chungú? A ver, yo creo que una de las particularidades que me caracterizan es que siempre estoy en todas las redes sociales, ¿no? De hecho, yo me hice una cuenta de TikTok en diciembre del año pasado, del 2019. O sea, yo llevo un año, o sea, lleva la cuenta un año abierta y al final, pues, simplemente lo que he subido creo que fueron cosas friki en plan personal. Que esta entrevista también tiene una parte más friki, ¿no? Como divulgación, hoy día, yo no le veo sentido, por lo menos para mi campo. ¿Por qué? Porque estoy viendo, por ejemplo, a gente que está divulgando, bailando, o en vez de poner un texto de Instagram de poner las particularidades de que es una pasteurización... Empieza así, ¿no? A señalarte la realidad. Una, dos, tres. Yo me veo ridículo, en plan, haciendo eso. Y de hecho, yo como consumidor viendo eso, ni aprendo, ni me gusta. O sea, al final lo que me hace es gracia. O pena también. O sea, me da pena. Dos cosas. Segura a quien vean, ¿no? A mí, a mí. Hay para otra gente que es un boom. Yo al menos, yo no le veo sentido. Luego también te digo, TikTok también se puede subir simplemente vídeos. En plan vídeos que tengas guardado en el carrete, se pueden subir como vídeos normales. Sin hacerle una edición, claro, muy TikToker. Yo ahora mismo no me veo en TikTok, a pesar de que la cuenta lleva grado de un año, lo he intentado, pero es que no le veo sentido. Es que no, no me gusta. No me gusta absolutamente. Y potencialmente, pues mira, sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea porque no me he forzado en buscarlo demasiado. La verdad. Yo es que TikTok la veo como muy... Lo que pasa es que también me da rabia el pensamiento que yo mismo tengo porque me veo como muy viejuno de... Oye, es que TikTok lo veo como... Uf, no, no sé. No me gusta tanto a nivel individual como consumidor. O sea, yo, por ejemplo, no tengo perfil ni lo consumo habitualmente. Pero es una red social que sé que si me meto me da, entre comillas, miedo porque sé que por cómo está hecha te puede enganchar y te puede empezar a gustar. Lo que pasa es que, al igual que de Twitter a Instagram hubo ese salto de, oye, entre comillas, se pierde un poco esa seriedad o más que seriedad, esa brecha de todo que sea tono súper riguroso, súper serio, hacia que, bueno, la gente es más fácil que interactúe, quizás. El tema de los stories ha abierto un mundo infinito. En TikTok es como que todavía se va mucho más allá y apenas puede haber seriedad a priori. Lo que tú dices, no, el tema de los bailes, de esto, de lo otro. Entonces, para nivel divulgación, yo lo veo también difícil. Aunque, por ejemplo, por mi perfil, tú tienes un perfil mucho más serio en tu divulgación. Lo tienes muy marcado y, por ejemplo, tú no usas tanto el cachondeo, quizás. Yo siempre lo utilizo y lo tengo como mucho más aplicado. Quizás para mi perfil vendría de puta madre, ¿no? Empezar yo a hacer mis bailes, a hacer mierdas. Pero es que hasta yo lo veo excesivo. Hasta yo lo veo que no sé cómo voy a cuadrar ahí, pero quizás porque todavía no lo entiendo. Sí que estoy viendo gente fuera de alimentación, divulgadores como Sandra Ortonove de la Hiperactina, por ejemplo, de Biomedicina, que está haciendo cosas chulas, lo que tú dices, subiendo vídeos tal cual del carrete o con una edición, pero que no son en plan TikToker, sino que son vídeos que podría subir a Lectories o a Instagram TV, por ejemplo. Entonces, no sé, creo que es una... TikTok es una red social curiosa que va a tener bastante recorrido. No sé cómo va a evolucionar, pero yo también la veo difícil. Lo que pasa es que me da un poco de rabia que eso, la percepción nuestra de, oye, porque es algo nuevo que no conocemos, igual que lo mismo que pasó con Instagram, ¿no? De, oye, que esto... Uf. A mí, por ejemplo, Instagram, eso de que se borran los stories lo veía, vamos, una aberración. O sea, que tú querés contenido. Gente como tú y como yo que venimos del mundo del blog, que nos gusta que esté todo súper escrito, que no se pierda información. Que tú subas un stories y te borras, no sé qué, en el mismo día, menos mal que eso lo corrigieron, ¿no? Esa parte a ti como... ¿Qué te parecía? Y luego está Twitch, que en Twitch, pues bueno, nos hemos iniciado... Yo me he iniciado contigo recientemente, que es un formato que está muy enfocado en el tema gaming y tal. Que ahí sí que hemos comentado tú y yo en privado, hemos hablado un montón, que eso ya es otra movida, ¿no? Ahí sí que vemos bastante más potencial. ¿Cómo lo ves tú a grandes rasgos? A priori que una red social que esté enfocada para videojuegos principalmente se puede usar para divulgar. ¿Cómo ves eso? Pues mira, como siempre digo, Instagram, los divulgadores lo utilizamos... O sea, Instagram está pensado simplemente para fotos, para el postureo, porque se creó para eso, ¿no? Entonces nosotros los divulgadores, con el tema de infografía y eso, nos metimos ahí por cojones, en una plataforma que no es para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que Twitch estamos haciendo un poco lo mismo, ¿vale? Llevamos muy poco. O sea, en nutrición, vamos, yo creo que fui el primer canal, creo que se hizo, porque me harté de buscar y no había ninguno. Y claro, Twitch lleva un montón de años, o sea, yo creo que lleva más de 10 años en el sector gamer. Entonces, claro, estás preparado únicamente para gamer y para equipos que tengan una capacidad muy buena para poder streamear en directo, ¿no? Yo Twitch sí que lo veo un formato buenísimo para la divulgación, Mario. Al final estás en tu casa, estás en directo, puedes interactuar con más personas, puedes hablar de cualquier tema. Ya cada vez la gente está más acostumbrada a pasarse horas y horas delante de un ordenador, o sea, por plataformas como Netflix, HBO. Sí. Entonces, yo creo que era inviable hace unos años el hecho de tú estar en tu casa, ¿no? Viendo a un tío así, hablando desde su casa, de lo que sea. Pues ahora parece que sí. Y yo creo que todo eso se fue mejorando desde que los gameplays se adaptaron, ¿no? Porque yo cuando empezaron a hacer los gameplays yo decía, ¿cómo es posible que haya gente que esté dos horas delante de un ordenador viendo a un tío jugando? Sí. O sea, yo es una... Vamos a ver. Es que es una cosa que tú incluso se lo dices a una persona ya mayor, mayor me refiero ya a que con más de 50 años que no esté en el mundo, y no lo entiende. O sea, no lo puede ir a entender. Porque hay veces que yo no lo entendía en su momento, ¿no? Entonces, si hay personas que pueden estar tres horas viendo a una persona jugando a un videojuego, puede estar viendo una charla de dos horas. Claro. Y lo que sí que me impresiona es el hecho de la monetización, Mario. Vemos que en Twitch la gente da dinero como si fueran fichas del Monopoly, o sea, como si fueran billetes del Monopoly. Que luego no vea lo que cuesta que te paguen una suscripción de 5 euros de Patreon, o que te paguen un episodio de fans de estos de podcast, que es un episodio especial, que no vea lo que cuesta para que te den un euro con 40. En Twitch parece que la gente tiene 50.000 euros en el banco y te dicen, toma 10 euros, toma 20 euros, toma 50. Entonces digo, joder, si es una plataforma que te lo pasas bien, que no hay casi nadie, y que encima puedes llevarte un pequeño dinerillo en un futuro, por ello. Sí, yo lo veo igual, lo hemos hablado muchas veces. Lo bueno que tiene Twitch es eso, que al final está hecha para hablar y para charlar, aparte de videojuegos y gameplays. Entonces, el formato de divulgación, que al fin y al cabo es interactuar con la audiencia, contarle algo, y de esa forma lo tienes a un tiempo mucho más real, donde puedes interactuar con el chat, tener un trato más cercano. Yo también veo que tiene muchas posibilidades. Y lo del tema de la monetización es curioso. Lo que pasa es que también creo que puede ser engañoso por esa percepción que tenemos de los grandes youtubers o gente que, claro, yo, por ejemplo, que sigo mucha gente como el Rubius, Auronplay, y vaya ahora que está muy de moda, y te suben videos de, no sé quién me ha donado 1.000 euros, no sé cuánto más, y claro, es una aburrada. Que serán chavales o que tienen un dinero, que van aburridos, yo qué sé. Que eso sí es algo irreal, obviamente, pero que eso está pasando es una realidad también, aunque sea algo irreal. Y no tiene por qué llegar a esas cantidades. O sea, perdona, esto está claro a ver que si ponemos los ejemplos de gente que tiene en Twitch más de 5 millones de seguidores, pues obviamente no. Pero a nivel bajo, yo por ejemplo tengo un colega que es DJ, que actualmente tiene en Twitch 600 y pico de seguidores, y cuando streameaba más en el confinamiento tenía, pues imagínate, 300, 400. Como así le llegaba dinero. Sí, donación. O sea, le llegaba 10 euros, 30 euros, 40 euros. Y yo, pero chiquillo, ¿pero esto qué es? En plan, dice, un día me vi en el PayPal 50 pavos dando un nota y digo, joder, pues ya tiene que tener dinero el tío para pagarte 50 pavos. Entonces, no es que la gente que se meta ahí tenga más poder adquisitivo, es que es como que es una plataforma que se presta a ello. Y se presta a ello. Está hecha para favorecer que el creador no tenga esa retribución o, bueno, que es como el fan, dice, joder, me gusta lo que haces, me mola, toma. Como de forma, digamos, tampoco. A mí lo que me gusta es que no es algo forzado. Quizá las suscripciones estas que están ahora de YouTube, que creo que eso también lo comentamos, que obviamente se ha copiado de Twitch totalmente. En Twitch es que como todo es mucho más natural, mucho más dinámico y desde el principio la red social ya tiene eso implementado, creo. A lo mejor el primer año no, pero es algo como muy propio de la red social. En cambio otras redes sociales que desde siempre han sido gratuitas y quieren meter sistemas a hora de pago, pues se percibe raro porque, claro, hasta esa fecha en YouTube y tal nunca has tenido que pagar. Y claro, ahora que la gente empieza a pagar, el tema Patreon a mí me parece muy interesante también, pero quizá también cuesta más. En divulgación hay gente que lo utiliza, YouTube es fuera de alimentación y creo que les va más o menos bien. Pero es que en Twitch es como muy natural, es como que está la gente tan acostumbrada y tan presente a ello que, o sea, es algo totalmente normal. Que yo creo que hace unos años nos hubieran dicho eso a los que consumimos YouTube y tal y es como, joder, no, YouTube, o sea, que cobren los YouTubers de la publicidad, que le voy a dar yo dinero. Y ahora hay mucha gente haciendo eso, me parece súper interesante. Gracias.